Esta es la leyenda, mucho más actual, más contemporánea. Titula, La Cholita Sirena de Cayapa. Los vecinos de Cayapa estaban celebrando las fiestas de su barrio en junio del año 2010, cuando llegó una cholita de extraño y desagradable aspecto, aparentaba 25 años, era delgada, de rostro blanco y manchado, piel gelatinosa y de ojos rasgados. Más que andar, parecía deslizarse por el suelo, por eso muchos, después de darse cuenta, mucho tiempo después, creyeron que era una sirena. Algunos creyeron reconocer que ella era una vendedora de frutas del Mercado Rodríguez de San Pedro. La cholita, esta mujer sola, trató de participar en la fiesta relacionándose con la gente. Quería bailar y divertirse. Entró en un local, pero nadie quiso hablar con ella por su aspecto. Incluso, algunos jóvenes se burlaron de ella, así que salió de allí. Se encontró con otras dos cholitas, que se convirtieron en sus amigas ocasionales de aquella noche, a las que invitó a tomar cerveza. Pero pocas horas más tarde, cuando se acabó la plata de la cholita, desaparecieron, dejándola sola en la mesa de un boliche. De nuevo, la cholita de Callapa estaba sola y sin nadie. Una vez más, abandonó aquel boliche. Ya era de noche y se puso a caminar. Hasta sus oídos llegó el sonido de la música y las risas de la fiesta que se estaba celebrando en otro boliche cercano. Intentó acceder, pero los encargados, tras ver su físico, se lo impidieron. Así que trató de encontrar alguna movilidad para marcharse del barrio. Ella estaba muy triste, pero ya era muy tarde. La noche ya estaba plena. No le quedó más remedio que ir casa por casa, preguntando si alguien podía acogerla aquella noche. Una vecina le dijo que no la conocía, por lo que no podía dejarla pasar la noche allí. Otra fue más desagradable. ¿Cómo te voy a alojar? Tan fea que eres. ¡Das miedo! ¡Vete de aquí! Rabiosa y desolada, llorando lágrimas de odio, maldijo al barrio de Callapa. Ahora, si van a beber todos, nadie me quiere alojar. Si van a acordar de mí, todo su pueblo se va a destruir. Ya no va a existir. Torros van a llorar. Todo su pueblo se va a destruir. Ya no va a existir. Todos van a llorar. Igual que yo estoy llorando por una casa. Van a ver. Mis hijos me van a vingar. Y les va a inundar a toditos. Si van a acordar de mí. Menos de un año después, el 26 de febrero del 2011, Callapa fue una de las zonas afectadas por los mega deslizamientos de La Paz. Los vecinos dicen que la culpable fue aquella Cholita Sirena. Si van a acordar de mí. 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 Gracias.